Yo necesito saber, quiero saber si me amas Yo necesito saber, quiero saber si me amas Con ilusiones marcó su destino, pero no quiso escapar Si fue hechizo o no fue hechizo, es lo que me importa ya Con que te quiera que el mundo ruede Con ti es aquel cruzado que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos a verlo para mi Lo cierto es que te refiero más que a mi ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito cantan, qué bonitos son!